¿Qué es el Parque de los Algarrobillos? Y enseñando a estos niños y a estos jóvenes el cuidado del medio ambiente, el generar estos espacios amigables con la tierra, con la arborización, con el agua, el uso racional de todos estos aspectos que nos va a brindar y garantizar este acompañamiento institucional desde la gobernación. Finalizamos el sábado esta jornada en diferentes actividades que se están desarrollando durante esta semana y esperamos que haya sido de mucha utilidad para estos jóvenes y niños que hoy presentan problemas de discapacidad. Esto ha sido una parte hermosa de lograr esta inclusión y sobre todo brindarle diferentes actividades lúdicas, recreativas, culturales, artísticas, que han tenido una emoción sus padres de familia y ellos mismos para poder garantizarle esta parte, estos seres humanos.